Es una emprendedora social fundadora y presidenta del proyecto social Desarrollo Humano, creadora de influencers del desarrollo humano y autora de Fibro Vitalidad. Pilar comenzó su carrera dirigiendo negocios y está especializada en administración técnica y comercial de empresas, dirección de negocios, networking, cooperación al desarrollo y recursos humanos. El mundo de la psicología y el coaching llamó a su puerta y la llevó a formarse en coaching personal y transpersonal, PNL, la terapia transpersonal y formación integral en el enfoque de Ken Wilber. Pilar es una experta en organización de eventos y congresos, ha trabajado en gestión y marketing y como asesora y consultora de ONGs. En los últimos 10 años, que se dice muy fácil, se ha volcado en la Fundación Vicente Ferrer, centrándose en transmitir y promover esta red de conocimiento para el desarrollo humano. Cree en la actitud positiva y la filosofía de la acción como agentes de cambio y transformación, y en la fuerza interior para construir aquello en lo que realmente crees. Bienvenida, Pilar Valladolid. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por invitarme a vuestro maravilloso programa. Y aquí estoy, para lo que necesitéis. Nos hemos conocido, bueno, yo te vengo siguiendo a través del Facebook porque pertenezco a ese maravilloso grupo que has creado de influencers del desarrollo humano. Y quiero que comiences comentándonos de dónde nace este proyecto y cuál es la intención que hay detrás de él. Bueno, este proyecto nace justo en el confinamiento. En una noche de esas que supongo que hemos tenido todos, de miedo, de incertidumbre, de no saber qué va a pasar con nosotros. Y de pronto, pues se me ocurrió la idea, a la mañana siguiente precisamente de todo esto, de pasar ese miedo brutal que pasé, a pesar de tener tantas herramientas como tenemos los profesionales de desarrollo personal y demás, pues se me ocurrió que necesitábamos crear un espacio, un movimiento, un canal de influencers en donde reunir a todos esos grandes profesionales, esos grandes maestros que he tenido la suerte de tener en mi vida, que algunos de ellos llevan más de 40 años trabajando, que son los pioneros del desarrollo humano en España, como por ejemplo José María Doria, Gustavo Bertoloto, María Pinar, bueno, y un sinfín de profesionales. Entre esos 100 está también nuestro Enrique Jurado, al que conocí hace muchos años, prácticamente hace 13, lo recuerdo, porque hacíamos los desayunos en el Ateneo de Madrid y ahí le conocí, en uno de nuestros desayunos. Y bueno, pues he reunido, como digo, a todos estos grandes profesionales a través del proyecto Social Desarrollo Humano y hemos creado esta campaña para llevar soluciones más humanas al mundo, para nuestro bienestar, para poder encajar todos estos cambios que se nos vienen encima. ¿Cuál es, Pilar, tu inicio? ¿Por qué te metes en estos follones del desarrollo humano, el desarrollo personal? ¿Cuál fue la luz que te guió a todo este inicio? Bueno, bueno, no sé si ha sido una luz o una sombra, pero os lo voy a contar. Vamos a ver, en el año 2006, soy muy mala para las fechas, pero en el 2006-2007 dejo la Fundación Vicente Ferrer, en la que llevaba 13 años trabajando como delegada, como digo, en Madrid, como voluntaria, como cooperante, etc. Pero lo dejo porque mi padre enferma, tiene una enfermedad y después de tantos años decido, junto a mi familia, que es el momento de estar con él y para él. Pero justo al morir mi padre, al fallecer él, pues me doy cuenta, ya llevaba dándome cuenta a tiempo, que yo estaba muy cansada, que no me encontraba muy bien, que estaba bastante agotada permanentemente. Y ahí es cuando decido crear este proyecto de desarrollo humano, que en realidad yo creo que fue el legado que me dejó mi padre. Fue el gran legado que me ha dejado. En lugar de trabajar para la cooperación, al exterior, para los demás, pues entendí en ese momento de mi vida que debía trabajar para mí, para conocernos mejor, para estar mejor. O sea, no para la cooperación exterior, sino precisamente para todo lo contrario, para el interior. Y de ahí nació el proyecto social de desarrollo humano hace 13 años ahora. ¡Qué bueno! Y a partir de ahí, en estos 13 años, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención o lo que más te ha hecho feliz de todos estos 13 años de trabajo? De trabajo, ¿no? Lo que más, lo que más, lo que más, conectar a la gente. Me he pasado 13 años conectar a unos con otros. Por eso he creado el movimiento de influencer, porque digo, tengo a toda la gente por ahí que he conectado durante tantísimos años, que estamos haciendo miles de cosas, pero cada uno por su lado. Y es importante que ahora nos unamos, en este momento tan difícil, en esta nueva era, por llamarlo de alguna manera, que curiosamente, como sabéis, pues hace 60 años se crea la nueva era del desarrollo humano en el sur de California. Y ahora, 60 años más tarde, pues hemos creado otro movimiento, ¿no? de desarrollo humano en otra nueva era que se nos presenta. Pilar, me encantaría que nos comentases, hay una cosa que me parece como relevante, relevante acerca de lo que tú haces, porque es tu forma de vivir, no es un emprendimiento, es lo que te mueve y a lo que te dedicas hoy en día, ¿no? Y normalmente nosotros aquí entrevistamos muchos emprendedores y nos encantaría que nos comentases tu experiencia en el mundo del emprendimiento social. ¿Cómo ves España con la apertura hacia este tipo de emprendimientos? Bueno, cuando yo empecé con el emprendimiento social, recuerdo que solo estaba Ashoka. No sé si conocéis a la organización Ashoka, no sé si existe ya, la verdad. Pero bueno, fue una asociación que se dedicó a promover a los emprendedores sociales y ahí en ese momento estuve yo y además dimos un curso de desarrollo personal para los fundadores de Ashoka, ¿no? Y me he dado cuenta que a lo largo de estos 13 años cada vez somos más los emprendedores sociales que salimos al mundo. ¿Por qué? ¿Qué hay de diferencia entre un emprendedor o un empresario a un emprendedor social? Pues prácticamente muy pocas, ¿no? Porque un emprendedor social hace las mismas labores y tiene los mismos departamentos, digamos, de gestión de administración, de publicidad, de marketing, etcétera, que un empresario. Lo único que no solamente tiene beneficios, por decirlo de alguna manera, económicos, sino que también tiene beneficios emocionales. Entonces, yo creo que esos beneficios emocionales, cuando tenemos ya cierta edad, son los que nos gusta tener, ¿no? Claro que nos gusta tener dinero a todos, claro que nos gusta vivir bien. Pero si además puedes dormir tranquila, puedes dormir tranquilo, porque estás haciendo un bien a la humanidad, aunque sea a tu vecino, aunque sea a ese alumno que acaba de llegar y no sabe cuál es su misión en la vida y viene descolocadísimo y le das una pincelada acerca a lo mejor de tu vida o de tu experiencia y le das luz, como decía antes, Kike, ¿no? Pues qué bonito nuestro trabajo, ¿no? Y eso los coaches lo sabéis y lo sabemos mejor que nadie, que es muy enriquecedor, muy positivo, muy placentero. Claro que sí. Es algo que nosotros con este programa también intentamos... Nosotros venimos del mundo del desarrollo personal. Previamente yo tenía un bagaje del mundo del marketing. Yo he sido director de marketing durante muchos años cuando estaba en el lado oscuro, como quien dice. Pero sí que es verdad que lo que he intentado siempre desde el principio es traer todo lo que es el conocimiento y las herramientas del mundo del negocio y del mundo del marketing, el mundo de la venta, todo ese tipo de cosas. Y sin embargo me he encontrado también con muchas personas en el mundo del desarrollo personal que desprecian de una manera bastante curiosa pues precisamente todo lo que signifique mundo de vender, empresa, no, no, todo esto es un don que tenemos entonces tenemos que darlo al mundo pero es que no nos damos cuenta que si no cubrimos primero nuestras necesidades personales evidentemente de poder vivir de ello y segundo, el poder ganar ese dinero que nos permita llevar todo eso a muchísimas más personas no vamos a llegar a eso entonces creo que aquí hay aquí hay algo que se nos escapa especialmente en el mundo del desarrollo personal y es que estamos confundiendo muchas veces la herramienta con cómo se utiliza la herramienta en sí es decir, el marketing, la venta, el negocio, la estrategia, todo este tipo de cosas son algo muy bueno que está a nuestra disposición para poder llegar a muchísimas más personas y generar una revolución y un cambio desde ahí si no continuamente estaremos siendo muy pequeñitos ¿no? Entonces, ¿no te parece a ti que sucede esto de alguna forma en exceso en el mundo del desarrollo personal? Este quizá como desprecio o sensación de incomodidad ante todas estas herramientas del mundo del emprendimiento, de los negocios, etcétera? Sí, la verdad es que tienes razón que sobre todo el mundo del coaching hay muchas veces y tú que además eres profesional de ello te darás cuenta que hay mucha gente que cuando lo conoce realmente y se mete de lleno en el coaching se enamora se enamora porque es una transformación personal ¿no? Yo he hecho coaching personal, profesional, técnico, de todo ¿no? He tenido que hacer cinco cursos y cinco clases diferentes de coaching con diferentes maestros a saber lo que era el coaching porque era tan bonito que yo no me lo creía yo decía y tan amplio ¿no? Y sí que todavía me encuentro personas que no lo entienden o no lo quieren entender o o como tú decías antes o desprecian de alguna manera todo este todo este mundo nuestro ¿no? Pero afortunadamente tenemos muchísimas más muchos miles de personas más que sí que que están están cada día ¿no? acercándose acercándose a esta a esta manera de vivir a esta filosofía de vida como decía antes Andrea esto es una filosofía de vida no es otra cosa no es marketing esto no es marketing para mí el marketing es como un cuchillo al fin y al cabo un cuchillo lo puedes utilizar para para comer para partir la comida desarrollar o para matar ¿no? entonces el marketing evidentemente mal utilizado puede ser engaño puede ser pues se puede utilizar de una manera muy fea ¿no? pero un marketing consciente para ayudar a que las personas se entiendan vean al fin y al cabo el marketing para mí es la relación que tienes con tus clientes y esa relación conlleva un montón de diversas variables que es lo que hace el marketing que es dónde se te puede ver cómo pueden acercarse a ti cómo te pueden conocer cómo pueden confiar en ti cogiendo tus servicios y a partir de ahí desarrollar entonces todo esto tanto tus influencers del desarrollo personal como las personas que de alguna forma nos gusta esto y queremos hacerlo grande necesitamos esas herramientas porque es parte de lo que es el proceso del ser humano para llegar a otros seres humanos ¿no? entonces imagínate el mejor marketing que hubo en su día fue de Jesucristo ¿no? el mismo Jesucristo y las religiones es puro marketing que te están ofreciendo cuál es el beneficio de una religión pues la vida eterna imagínate ¿no? y bueno pues desde ahí creo que es una cuestión de saber utilizarlo conscientemente buscando el beneficio de todos el beneficio común ¿vale? evidentemente si tú miras solamente por tu propio beneficio a corto plazo te va a ir bien pero en medio o largo plazo no entonces desde ahí es lo que nosotros pretendemos hacer y de verdad que me encanta el proyecto que has montado de influencias de desarrollo personal porque creo que es una manera muy clara de poder hacer llegar al mundo que se puede trabajar en el mundo del desarrollo personal y además vivir de ello y desarrollarte profesionalmente desde ahí que creo que es una de las cosas para mí importante en la labor que haces y sobre todo ayudar para mí el marketing yo no sé si os he comentado pero en el año dos mil no sé dos mil trece creo me dieron un premio de desarrollo humano para hacer un curso de dirección de marketing en ESIC y estuve un año haciendo el curso de dirección de marketing de ahí salió posteriormente lo que es el marketing consciente cuando yo acabé esa formación tan brutal pues con esos profesionales y esos maestros que tenía que eran magníficos que algunos de ellos están en el canal de influencia de desarrollo humano pues ahí me di cuenta de lo que el marketing puede ofrecer a mí el marketing siempre me ha gustado y todos todos hacemos marketing todos tenemos que vender algo todo el mundo ¿no? y eso ya lo sabemos pero es que para mí el marketing es un servicio el marketing es es ayudar al otro a que pueda levantar su vida a nivel tanto personal como profesional ¿no? entonces como digo para mí es eso es es servicio es ayudar al otro como tú decías a crecer entonces la gente el marketing de una manera o de otra hay una algo que uno uno debería como observar ¿no? y también modelar en lo que tú has logrado y es que recuerdo la entrevista la semana pasada que tuvimos con María Fernández que ya hablaba de esa noche oscura del alma ¿no? de que cuando uno tiene esa noche oscura del alma salen cosas maravillosas y que hay que vivirla y hay que experimentarla y hay que sentirla y sumando este concepto del que estamos hablando que es el tema del emprendimiento tú tuviste esa noche oscura esa sensación de miedo de agobio de no sé a dónde va a parar esto y luego transformaste ese miedo en una acción concreta de bueno mira me sale este proyecto ¿no? y te vas a ello y contactas con profesionales en el área ¿cómo? ¿de dónde sale ese impulso y cómo logras que personas tan influyentes en el mundo del desarrollo personal digan sí me quiero sumar a este proyecto? pues salen del miedo Andrea toda esa fuerza sale del miedo de la oscuridad más profunda como decía de esa incertidumbre de que te quedas en la nada más absoluta que tienes una hija que no hay trabajo que no sabes lo que la vida te depara y sin embargo tienes una fuerza interior que te ayuda otra vez a levantarte y hacer cosas yo soy una mujer de acción entonces creo que después de ese miedo no me cabía otra cosa que hacer otro proyecto porque soy generadora de proyectos ¿no? y de proyectos como digo sociales esto es un proyecto altruista totalmente y como digo pues nació de ahí de esa soledad que se siente en un momento determinado y de ese miedo ¿cómo logro que 100 influencers de los 100 profesionales se unan? pues supongo que la confianza que la confianza es la que juega un papel importante Quique me conoce hace 13 años sabe todo lo que he hecho en Madrid yo ahora vivo en Marbella por mi salud por la fibromialgia que tengo ¿no? entonces vivo aquí tengo una vida más tranquila pero no dejo de hacer una actividad social no dejo de hacer un proyecto que me encante porque tenga lo que tengo en este momento ¿no? yo siempre digo que tengo fibromialgia pero no soy la fibromialgia entonces desde ahí puedo hacer miles de cosas o a lo mejor menos que muchas menos que antes evidentemente pero pero sí que es cierto que todos mis maestros han confiado en mí desde el minuto cero vamos no he tenido que nada más que mandar un email y la gente se ha sumado porque ha visto que es una continuidad de lo que es el proyecto de desarrollo humano a lo que le tengo que le tengo que agradecer todo porque sin ellos pues no sería lo que es el canal ¿no? no Gracias por ver el video.